Hola que tal, te saluda Jorge Abel García y vamos a ver este homenaje para Rey Tigre. Vamos a pasar el micrófono acá de Iglabur. Pues ahorita estamos en el homenaje de Rey Tigre, uno de los jugadores que no venía en trayectoria de la dinastía. Ahora se lo están homenajeando. Esto es una fiesta, es una celebración por todos los años que le ha dado a la lucha por la cordobesa y mira, es lo que todos los jugadores lo van a hacer. Así es, todos los jugadores que están participando en la fusión del día de hoy, vienen precisamente para celebrar este homenaje con Rey Tigre. Vamos a escuchar lo que dicen. Muchas gracias, muchas gracias a toda la audición de la dinastía, a este momento de los jugadores que no venían, Rey Tigre. ¡Vive! ¡Vive! Estoy pegando ya con el mundo. Con todos. ¡Vive! Domingo en octubre, en octubre, en octubre, me deriva el homenaje, mi vida. Por eso, todo el mundo, todo el mundo, en octubre, 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 señores, ambos señores, esperamos todo un mundo con silencio, pero más, señor, los poblados, los poblados, nos gustan reconocer su trayectoria, espero que toda esta gente que nos va a acompañar, está feliz, el octubre, con el murmú y satisfacción, de tantos años que tiene luchado. Un gran aplauso al señor. estimado, estimado público, por su atención, mil gracias, y por su asistencia, muchas, pero muchas gracias. A nombre de Promociones Acosta, le hago entrega, de este pequeño, pero grande conocimiento, a este gran luchador, como lo es, el Rey Tigre. ¡Felices de Santa Julia! ¡Felices de Santa Julia! ¡Felices de Santa Julia! para esa mentira para esa mentira que 50 50 años en una de las que se van a ir ¿sí? me quito ser el señor yo tengo 53 años luchando pero apoyamos por ustedes porque si el aplauso de ustedes se van a dar a las llamadas por eso por eso que quiero a ustedes muchísimas gracias por aportar el canto por los representantes y sabiendales pero más que nada Dios me los bendiga gracias ¡Viva! ¡Arriba Rey Tigre! ¡Arriba Rey Tigre! y eso es lo que dice palabras muy importantes 50 años se han ido muy rápido y aquí lo podemos observar y bueno pues así es la vida bueno pues cerramos este video muchas gracias por haberlo visto te recuerdo mi nombre yo soy Jorge Abel García conocido mucho a la Lucha Libre y no olvides que en Lucha Libre fans estamos los afiliados de verdad hasta luego